Hemos estado atendiendo varios casos que se nos han presentado, fundamentalmente en el tema de inundaciones en sectores de vías. Hemos tenido un par de desplomes de muros de estilio perimetral y una inundación en una casa. Esto se ha ido atendiéndolo con turnos de 24 horas que se han hecho a través de los 14 distritos y a través de la Dirección de Gestión de Riesgo del municipio. La intensa lluvia que se ha estado generando en este último grupo de 10 días ha generado crecimientos en las cabezas de río. Hemos estado interviniendo en lo que es el río Negro, el río Seque, el río Mercenario, la Cajahuira, en los torrentes que generalmente nos dan problemas. No obstante a eso, tenemos destacada cuadrilla de equipos pesados y cuadrilla de obreros que han estado trabajando 24 horas durante todo este feriado y la parte de la anterior semana, bajando estos cursos. Pero la precipitación pluvial siempre va a generar riesgo. No obstante aquello, se está hasta el momento controlado.